Los chicos de Voces de Rancho siguen trabajando duro, esta ocasión le tocó a Rialto California disfrutar de su música. Hoy estamos en Rialto, en el patio de Rialto, y en un domingo, que es muy raro venir para acá, pero en un domingo, esperemos que la gente se ve bien por acá, y la gente que esté aquí este día vamos a darles todo lo de Voces, todas las reglas que nos piden esta noche. Con un vestuario muy elegante, saltan al escenario para deleitar a sus fans. Voces de Rancho se encuentran de manteles largos, están por festejar 15 años de trayectoria artística. Por 15 años titulados Voces y ya muy pronto, así que estamos en los últimos detallitos para terminar el disco y esperamos que ya muy pronto esté en el mercado y esperamos que el público nos apoye, como siempre lo han hecho. Y para presumir, nos dicen que encontraremos en el nuevo disco. Como es el 15 aniversario de Voces de Rancho, decidimos hacer un disco que fuera muy especial para nosotros, entonces hay muchas agrupaciones que siempre hemos admirado nosotros, cantantes, colegas, que siempre hemos admirado, entonces a varios de ellos los invitamos a hacer unas canciones. Gracias a ellos todos dijeron que sí, entre ellos Tucanes de Tijuana, Antigrío Palma, El Coyote, su banda, la original banda Limón, también que vamos a hacer unas canciones por ahí. Y para nosotros es un análogo grandísimo saber que agrupaciones de ese calibre quieren hacer un tema con nosotros. También nos platican de la nueva Micaela. Más bien un remix que le hicieron, como discotecno, no sé qué, fue un amigo de nosotros, David Rolas, que hizo un remix de la canción Micaela que grabamos nosotros, y suena bastante bien, ya parece que lo hemos escuchado en la radio ahí en los ángeles y por eso lo están apoyando bastante bien. Sin duda Voces será un disco que no puede faltar en casa. Voces de Rancho está feliz con nuevo disco en puerta y con gran aceptación en Rialto, California.